El rezo de la novena Nuestra Señora de Chiquinquirá En renovación como motivo para vivir En esta novena de centenarios, cien años de Nuestra Señora de Chiquinquirá Y con esta preciosura de cuadro que nos acompaña, que nos ha visitado en estos días aquí Pues bueno, vamos a poner todas nuestras necesidades e intenciones Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dios de bondad y santidad que has mirado a nuestro pueblo colombiano con compasión Y has querido dejar tu recuerdo y compañía con la imagen sagrada de María Gracias te damos porque revelas tu amor y bondad en nuestra tierra de Chiquinquirá Y desde aquí bendices a todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes y familias de buena voluntad de nuestra patria Mira esta nación que sufre a causa de la injusticia y la violencia Pero que camina en la esperanza de la reconciliación y el futuro de prosperidad, paz y justicia Que tanto anhela nuestro pueblo Permite que María camine con nuestro pueblo y anime nuestros corazones para lograr que en nuestra patria nazca tu reino Amén La renovación motivo para vivir Iluminación bíblica Salmo 73 Que bueno es Dios para Israel, para los limpios de corazón Pero casi se desvían mis pasos, faltó poco para que diera un traspié Porque tuve envidia de los presuntuosos al ver la prosperidad de los malvados Para ellos no hay sufrimientos, su cuerpo está sano y robusto No comparten las penas de los hombres ni son golpeados como los demás Por eso el orgullo es su collar y la violencia el manto del que los cubre La malicia se les sale por los poros, su corazón rebosa de malos propósitos Se burlan y hablan con maldad, desde lo alto amenazan con prepotencia Su boca se insolenta contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra Por eso el pueblo de Dios se vuelve hacia ellos y beben el agua a raudales Ellos dicen, acaso Dios lo va a saber, se va a enterar el Altísimo Así son esos malvados y siempre tranquilos acrecientan sus riquezas Entonces en vano mantuve puro mi corazón y lavé mis manos en señal de inocencia Porque yo era golpeado todo el día y cada mañana soportaba mi castigo Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, hubiera traicionado al linaje de tus hijos Yo reflexionaba tratando de entenderlo, pero me resultaba demasiado difícil Hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin que les espera Si tú los pones en un terreno resbaladizo y los precipitas en la ruina Que pronto quedan des... Que pronto quedan desbastados y acaban consumidos por el horror Son como un sueño El despertar Señor, al despertar Señor, al levantarte Disipas hasta su imagen Cuando se agregaba mi corazón y me torturaba en mi interior Yo era un necio y no comprendía Era como un animal ante ti Pero yo estoy siempre contigo Tú me has tomado de la mano derecha Me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria ¿A quién sino a ti? Tengo yo en el cielo Si estoy contigo, no deseo nada en la tierra Aunque mi corazón y mi carne se consuman Dios es mi herencia para siempre y la roca de mi corazón Los que se apartan de ti terminan mal Tú destruyes a los que te son infieles Mi dicha es estar cerca de Dios Yo he puesto mi refugio en ti, Señor, para proclamar todas tus acciones Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en un mundo donde parece que es más fácil Encontrar motivos para la muerte que para la vida Hoy fácilmente una persona se quita la vida o se la quita a otros Cualquier cosa nos vuelve personas débiles y apocadas Nos hundimos por cualquier cosa El Salmo 73 canta la historia de una persona que siente en su vida El desfallecimiento a causa de los problemas de la enfermedad De la angustia Y de ver que a los malvados les va bien Mientras que a él, que practica el bien, le va mal Este es el canto de aquel católico que se siente burlado por su fe Que es víctima del escándalo y los malos ejemplos Es el canto del que pierde el deseo de vivir Porque siendo bueno las cosas no le salen nada bien Se parece a la historia de María Ramos Una mujer fiel y de familia Que ve en un momento como lo que construyó Se va al piso Y esta historia puede ser incluso la tuya En Chiquinquira ocurrió algo Dios no se olvida del dolor de nadie Y mucho menos del indefenso y del que es bueno La oración unida a la fe y la esperanza Se convierte en el motor de vida Un buen creyente no se deja acabar por las situaciones Pues Dios siempre va mostrando su bondad y amor El buen creyente aprende a ver luz y vida Donde solo hay dolor, oscuridad y muerte El lienzo de Chiquinquira renovado Nos deja ver un mensaje maravilloso De la providencia divina Si Dios revive algo tan insignificante Como un lienzo dañado y sucio Imagínate lo que puede hacer con tu vida Que es tan valiosa a sus ojos En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María Y hagamos esta Ave María con todo el corazón Toda Colombia Que le diga a Nuestra Señora con todo el corazón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Igual que el sol irradia Gozos Después de la oscuridad Entre esplendores en pobre Es, eres la reina de Colombia Humilde y sencilla doncella Virgen prudente de quien viene Jesús El Señor de los pueblos Mesías esperado De quien anhelamos su perdón En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María Reina de Colombia Por siempre serás Aquella que muestra el camino a la paz Que es el Señor Jesucristo Anhelado por el que llora La muerte de sus amados Y lanza una súplica A voz en grito En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María Conviertas el corrupto Y el violento Conviertas el injusto Y opresor Que María trae Entre sus brazos A nuestro Señor Para salud de aquellos Que durante tantos años Han sufrido Desplazamiento Muerte y dolor En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María Alégrate, pueblo colombiano Que Dios ha mirado tu tormento Mira que la Virgen Ha sido coronada Para suplicar por tu suelo Y acompañarte En esta encrucijada En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María Oh gloria inmarcesible Y júbilo inmortal Colombia canta Loores Grandezas a Dios Pues en María Bendice nuestra tierra La llena de gracia Camina con nuestro pueblo Y al fin nuestra patria Supera la guerra En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María De Boyacá en los campos Una espiga de amor y bondad Trae a Jesucristo El trigo nuevo Que como príncipe eterno Bendice a su pueblo Sin par En el camino de la renovación Acompaña a Colombia, María Oración final Señor Jesucristo Que vienes en brazos de María Para llenar de esperanza Nuestras vidas y familia Ponemos ante ti A nuestra patria Colombia Azotada por la corrupción Y la violencia Esta tierra donde has querido Renovar el rostro De tu Santísima Madre Clama ante ti Por justicia Y reconciliación Por eso te rogamos Que permitas Que Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá Camine y acompañe Nuestro pueblo Que ella nos ayude A ser mejores hombres Y mujeres de fe Que ella proteja Colombia Con su oración Que en este tiempo De centenario Todas las familias Vuelvan su mirada Hacia el hijo Que ella trae En sus brazos Al igual que su rostro En el lienzo De Chiquinquirá Renuevanos Y te pedimos Mamá hermosa Por cada una De nuestras necesidades E intenciones Te consagramos aquí Al Padre Ramón Zambrano Su corazón Su vida Esta obra Del canal Cristovisión Cada Cristovidente Todos los que aquí Laboran Virgen Santísima Con tanto amor Y te pedimos Por todos aquellos Que pertenecen A la red De amigos Del canal Que crezca Mucho más Todos los que Fortalecen Con donaciones Con ofrendas El canal Cristovisión Mamá hermosa Te consagramos Y te pedimos Muy especialmente Por nuestra patria Nuestro presidente Y nuestros gobernantes Por cada necesidad De cada Cristovidente Amén A todos ustedes Mil gracias Por acompañarnos En el rezo De esta novena Que el Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Honor a Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá De Chiquinquirá De Chiquinquirá De Chiquinquirá Gracias por ver el video.